En las rejas y el contador de esta vivienda quedaron las marcas de por lo menos 5 disparos que le fueron hechos a William Jaime Velasco, que se sumaron al tiro de gracia que acabó con la vida del hombre de 21 años en el barrio El Paulón. Pues lo que me dijeron fue que él había tenido un problema, una riña con unas personas en un carro que venían. No sabemos si fue que se ofendieron o qué. Mi hermano venía y que es que se habían dado cuchillo y lo habían perseguido. Según testigos, el joven que se dedicaba a las ventas ambulantes se desplazaba con su compañera sentimental y dos hijos de ella cuando tuvieron una discusión con un sujeto que se movilizaba en un vehículo quien al parecer amenazó con agredir a la mujer y a los menores. Ya aquí cuando cruzó, llegamos allá al cruce de la Yen, para la escuela, ellos salieron corriendo pero que es que había una persona donde la cual les prestó, les dio un arma a los que lo venían persiguiendo y le habían dicho, venen. Aunque se produjeron varios disparos, solo uno le dio una espalda al joven que fue suficiente para quitarle la vida. Según eso ya capturaron a uno anoche, pero la persona, la muchacha dijo que él no había sido el que le había disparado, pero sí está involucrado porque él venía con los que le dispararon. Los agresores son buscados por las autoridades.